Entonces, el reemplazo de Twitter es Blue Sky. Gente ahorita preguntándose qué es Blue Sky, Ophelia. Nunca había escuchado de esta app o este servicio. Rápido, Blue Sky es una alternativa a Twitter que fue creada por Twitter como una propuesta de código abierto, que de hecho se estaba trabajando desde antes de que se vendiera Twitter y que se parece tanto a Twitter que hasta yo estaría dispuesta a decir que en el momento que Elon Musk despidió a la gran mayoría de ingenieros e ingenieras que trabajaban en Twitter, es posible que uno que otro se haya llevado el código fuente en una llave USB por ahí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El punto es, en semanas recientes ha habido un éxodo masivo de X Twitter a Blue Sky. Así como en algún momento mucha gente salió de X Twitter y se fue a Threads. Threads hoy en día ya tiene tantos usuarios en su plataforma como Twitter en el momento que se vendió. Pero dado que Threads le pertenece a Facebook, es parte del ecosistema de Instagram y se siente un poquito como Facebook, como que mucha gente no más no lo está sintiendo como el nuevo Twitter. Y entonces ahora que Blue Sky está en el ojo del huracán de las noticias y que mucha gente genuinamente sí está instalando la app, queda la pregunta de él si es este entonces el nuevo Twitter. Y tristemente les voy a decir por qué todavía no. Blue Sky es hermoso, pero no tiene trending topics. A ver, para ustedes personas que están viendo esto desde TikTok, Instagram, LinkedIn y las plataformas donde publico, capaz si no recuerdan el qué era lo que hizo que Twitter fuera Twitter. Twitter era importante como plataforma por dos motivos. La primera es que se dio a conocer cuando mucha gente del mundo del periodismo estaba viendo redes sociales por primera vez. Entonces Twitter se volvió la red social del periodismo. Twitter nunca fue la plataforma con más usuarios o usuarias, pero si algo se hacía trending en Twitter, llegaba a los medios. Del otro lado, Twitter funcionaba alrededor del sistema de la plaza pública del Internet, donde de muchos modos Twitter fungía como plataforma para exponernos a información nueva y sacarlos de nuestra burbuja de algoritmo por medio de cosas como los trending topics. Imagínense esta situación. Algo importante sucedió en el centro de su ciudad, en Twitter, capaz. Y ustedes ven nomás el tema y comienzan a darle seguimiento al tema. Y al entrar al hashtag o al trending topic, se empapan de información proveniente de muchas cuentas a las cuales ustedes no les están dando follow. Mientras que, por ejemplo, en Instagram, si ustedes quieren saber acerca de algo que está sucediendo en tiempo real, tienen que seguir alguna cuenta que esté reportando de eso. Era muy fácil seguir a los Óscares, los VMAs, el partido, las cosas que sucedían en tiempo real. En Twitter es mucho más difícil hacerlo en plataformas donde no hay un sistema de plaza pública del Internet como Instagram, Tik Tok, donde no seguimos temas, sino que seguimos gente y donde el algoritmo está estructurado alrededor de estos sistemas. For you en vez de temas generales que están sucediendo. A ver si te interesan. Ven la diferencia. Y entonces aquí es donde volvemos a Blue Sky. Es una hermosa app con una comunidad fenomenal y con una energía totalmente diferente a lo que hay ahorita en X, que es un desastre, pero ni threads o Blue Sky o parece chiste más todo o las respuestas a Twitter que tenemos ahorita. Ninguna de esas tiene trending topics. Entonces ninguna realmente está haciendo lo que hacía Twitter cuando Twitter funcionaba bien, que es una lástima interesante. Aquí sentarnos a pensar cómo nos vamos a enterar en el futuro acerca de las noticias y los eventos de cosas que no están en nuestra burbuja de algoritmo. No es broma. Ahorita hay un boom en mercados de apuesta y es el cómo la gente se está enterando de de cosas por fuera de la burbuja o también están estos servicios que se publicitan mucho como ground news, donde la gente recibe noticias acerca de cosas que pasan por todos lados. El servicio te dice esto lo publicó tal medio para que sepas más o menos qué sesgo trae o capaz. Y lo que nos va a tocar hacer es sembrar una cultura de darle follow a temas que no son de nuestro interés, no más por fines de estar informados e informadas. Esto implica hacer cosas raras como por ejemplo ir a Reddit y si tú lees noticias de izquierda, entonces recomendaría que le des follow a los subreddits de la derecha o de centro para que veas qué se está diciendo o si lees los subreddits de México, entonces pues también dale follow a los subreddits de no sé, Colombia, Venezuela, Chile o países europeos para ver qué se dice por allá. No es una solución bonita, pero es que si tenemos un problema de que estamos atrapados y atrapadas en nuestro algoritmo y no nos estamos enterando de las cosas que suceden por fuera de la burbuja del algoritmo. Esto puede ser grave en el futuro. No sé, amo el for you y que el algoritmo sepa qué es lo que yo quiero, pero también me hace falta el ver y leer cosas que estén por fuera de mi burbuja. Y en eso, tristemente, ni Mastodon ni Threads ni Blue Sky parecen ser la solución. Por ahora, esperemos que en el futuro Twitter, que ahora resulta era una gran plataforma para mantenernos informados e informadas acerca de lo que estaba sucediendo en nuestro mundo interesante, no?